Gente, por fin contamos con el banner de Nilo y Navia, y los personajes de 4 estrellas están un poco lamentables, así que veamos esto y vamos a calificarlo. Los personajes de 5 estrellas me parecen una reverenda joya, ya hice dos videos explicando más o menos cómo funciona cada uno de ellos. Pero hablemos acerca de los personajes de 4 estrellas, que si bien tenemos aquí a Ningguang, un personaje DPS que se puede jugar a sub-DPS junto con Navia, por si no tenemos a Chiori o Albedo, aún así no es como que sea la gran cosa, ya es un personaje bastante viejo, y solo los equipos que sale a relucir es junto con Navia a falta de un Albedo o Chiori. Aún así esto puede ser completamente dejado a un lado y poner otro tipo de personajes para que funcione junto con Navia. Así que Ningguang vale la pena aquí, la verdad es que no, es un personaje bastante viejo y requiere de muchos recursos, hasta de armas de 5 estrellas. Por otro lado tenemos a Kirara, el personaje de 4 estrellas Dendro, que obviamente nos lo van a regalar en este evento junto con su skin. Pero cuál sería el papel de Kirara en los equipos, Kirara se va a desempeñar mejor en los equipos de intercambio rápido debido a sus tiempos de reutilización. Su aplicación de Dendro es demasiado pobre, incluso cuando ya somos Constelación 4. Y si la usas como apoyo fuera del campo en un equipo que depende de las reacciones de Bloom, se recomienda encarecidamente traer un segundo personaje de Dendro. En una utilidad defensiva, como escudo Dendro, Kirara proporciona una notable capacidad de supervivencia contra el daño autoinfligido por Bloom. La habilidad mantenida de Kirara no puede activar ciertas habilidades en el juego, como Shinkyu, Yelan, Toma, Beidou, entre otras cosas. Y Kirara dentro del campo carece de muchas opciones efectivas de hidro fuera del campo, para los equipos Bloom. Y ahora con KB, pues KB tiene un poquísimo daño personal, sus equipos generalmente giran en torno a él, lo que le permite infligir daño con reacción y no al revés. Por lo tanto sus compañeros de equipo generalmente serán unidades fuera del campo. Lo bueno de KB es que puede curarse a sí mismo, pero no a sus compañeros de equipo en los equipos Bloom o Burgeon, lo que va a generar un problema aquí. Incluso lo podemos llegar a portar con algunos personajes Electro, pero la neta, ¿para qué portarlo si tenemos mejores opciones? Es darle un uso a huevo. Y sí, KB después de tanto tiempo de no estar en un banner, la neta, cuando llegó, no fue tan recibido. De hecho fue muy hateado, porque el personaje realmente no hacía nada en especial. Es como un anilo, pero de 4 estrellas. Ahora, el banner en personajes de 4 estrellas, para los veteranos le voy a dar un 2. Realmente yo creo que ya con esto tendríamos todas las constelaciones de los personajes. Excepto de KB que solamente salió una vez en todo lo que va de su existencia. Pero no es como que les vaya a aportar algo. Para no tan veteranos también le voy a dar un 2, ya que la verdad estos personajes no valen para nada la pena. Y para los nuevos le voy a dar un completo 0. Porque no van a sacar provecho de ninguno de estos personajes de 4 estrellas. Son personajes que en early game son difíciles de poder hacerlos funcionar. Ocupas de otros personajes de los que vas a carecer en tu cuenta. Pero ahora pasemos con el genial banner de armas. La sentenciadora junto con la llave. Vamos a tener a Shifos por fin. Errumbre y la lanza del dragón. Wow, otra vez la lanza. Junto con el ojo de la perspicacia. En banner de 5 estrellas, la verdad, me parece excelente. Tanto la llave como la sentenciadora son dos armas completamente buenas. Si pierdes el 50-50 con la llave, pues obviamente ya tienes un arma para tu Kuki Shinobu. O también para Furina. Y pues la sentenciadora sería directamente para Navia. Que es una joya de arma. Ahora, en armas de 4 estrellas, creo que lo único que vale la pena aquí es Errumbre y Shifos. Es el momento de poder sacar Shifos. Shifos es un arma excelente que le puede llegar a aportar tanto al equipo como a Kazuha. Así que sí o sí, ¿es recomendable sacar a Shifos solamente en este banner? La neta, no. Ya que puedes estar gastando deseos que te pueden funcionar para otro personaje en un futuro. Y si no te llega a salir ninguna, pues llama más. Este es el problema con el banner de armas. Le puedes tirar unas timidillas a ver si te sale Shifos. Corres con la suerte. Pero eso sí, el banner está muy bueno. Esto es todo lo que tenemos en la comunidad. Y la neta es que no sabemos muy bien cuándo vayan a salir estos banners. Con anterioridad sí se sabía qué personajes iban a salir. Pero ya con todo esto que está haciendo Genshin Impact, nos tenemos que esperar hasta que ellos lo oficialicen. Pero cuéntame, ¿qué tal te parece todo esto? Y así que, en conclusión. No hombre, todos bien emocionados porque ya acabé y luego le va a pasar como a Eula que todos emocionados y no vendió ni una... ¡Chin! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!